El Paraninfo de la Universitat Politècnica de València ha acogido el acto de toma de posesión de los directores y directoras de departamento y de institutos universitarios de investigación. El acto ha sido presidido por el rector, Francisco Mora. Para los directivos de una institución como una universidad, todas las épocas tienen sus retos y asuntos difíciles a tratar. Y a los que estamos aquí viviendo esta época, pues yo creo que es una época interesante. Es una época donde tiene matices y diferencias con épocas anteriores que no digo que habían sido fáciles, porque seguro que ha habido épocas más fáciles y más difíciles. Pero sí que observamos que el ritmo de cambio de nuestra sociedad es mucho mayor que lo que era hasta hace relativamente pocas décadas. El rector ha agradecido la labor desinteresada de los nuevos directores, recordándoles la importancia de su profesión. Tenemos uno de los mejores trabajos del mundo, y es verdad. Es un trabajo donde nosotros tenemos una capacidad, una autonomía muy grande como profesores. Es un trabajo creativo que permite gestionarnos. Pues mira, durante una época de mi vida dedico más tiempo a la investigación, durante otra época a la docencia, otra época a la gestión. Trato con personas, que eso siempre es muy agradable. Y además, tiene impacto. 36 de los 42 departamentos de la UPV celebraron sus elecciones a director el pasado 22 de noviembre, mientras que hicieron lo propio 13 de los 14 institutos universitarios de investigación. Con lealtad al rey.